Nuestra región Patrulleros y motocicletas En las provincias de Puno, San Román, Asángaro y Carabaya Para el distrito de Cabanilla Se apoyó la gestión efectuada por su alcalde Sobre la implementación de la comisaría Se logró la contratación Mediante la modalidad del CAS A favor de los músicos meritorios De la Policía Nacional del Perú Sedes Puno y Juliak Mediante la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas O FECPOP Se logró la entrega en calidad de sesión en uso De movilidades para las municipalidades provinciales De Asángaro, Carabaya, Huancané Así como para los distritos De Ananea, Paucarcolla, Cabana Se apoyó a los afectados Por el atentado del mercado Tupac Amaru En cuanto al traslado de denuncias Se intervino y medió en el conflicto Entre Ituata y Ayapata Por el caso de Chacayaje Se concluyen las gestiones Para suscripción De un convenio Con las rondas campesinas De la provincia de Carabaya Para trabajar en forma coordinada Con la Policía Nacional Justicia Mediante proyecto de ley Número 04207-2010-CR Se propone declarar De necesidad pública Y de interés nacional La reubicación del establecimiento penal La Capilla De la Ciudad de Juliaca Provincia de San Román Región Puno Se realizó la construcción Y equipamiento De la Sede de Fiscalías De San Román Juliaca Obra que consiste En la construcción Y equipamiento De la Sede de Fiscalías De San Román Juliaca Desarrollado mediante Licitación pública Número 0006-2008 En la modalidad A Suma Alzada Se desarrolló visitas Inopinadas A los penales De La Capilla Y Llama Mayo Juliaca y Puno Gestionándose para ello La asignación De recursos Y personal Para mejorar Las condiciones Carcelarias Mujer y Desarrollo Social Mujer y Desarrollo Social Mediante el proyecto De ley Número 03090-2008-CR Se propone declarar De necesidad E interés público La creación De un sistema De pensiones solidarias De las personas Adultas mayores De 65 años En concordancia Con la política Del Consejo Nacional De Discapacitados Conadis Se atendió gestiones Y se logró Entregar Sillas de ruedas En las provincias De Lampa Puno El Collao San Antonio de Putina Melgar Azángaro Y Huancané De la región Puno Se logró Reconocimientos Para las mujeres Artesanas De las provincias De Lampa Chucuito Puno Y San Román Entregando apoyo Se cuestionó La política Implementada De los núcleos Ejecutores Como política De apoyo social Se denunció Las irregularidades En el programa Juntos En la región Puno Por malos Manejos 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 Gracias.